Recuerdo subir las escaleras cuando era niña hasta el pajar. Allí había muchos pájaros y un altar con una virgen. Ramón el portero y yo dábamos con frecuencia de comer a los pájaros, pero a mí lo que más me gustaba era ponerle velas a la virgen. Recuerdo muchas monjas siempre, la chimenea del salón y el radiador de la entrada. Mi primer recuerdo era estar atada a ese radiador con una cadena. Mucho tiempo después me contó mi madre que un día una mujer me intentó robar. Desde entonces me ataba con una cadena de perro al carrito de mi hermano. Al llegar a casa colgaba la cadena sobre el radiador de la entrada, de ahí mi recuerdo. Música 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 Música